10 con 16, este jueves es un día clave en la convención constitucional. Como le hemos contado, será la primera sesión del Pleno, tras la polémica de Rodrigo Roja Fade. Pero además se comienza a discutir las propuestas de reglamento que van a regir al organismo, que es una decisión fundamental. Vamos al contacto con Ivo Goich y Josefina de la Fuente, quienes nos van a contar los detalles. José, Ivo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenos días. Quizás la semana con mayor temperatura en lo que va de la convención. Una semana importantísima porque se comienza, por supuesto, a votar de forma general el reglamento de la instancia, pero que ha estado marcada sin duda por la confesión de Rodrigo Rojas Fade al reconocer que no padece cáncer, tema que ha traído José Coletazos durante toda la semana y, por supuesto, lo va a seguir trayendo hasta que no sepamos finalmente qué es lo que va a suceder con su presencia al interior de la convención. Pero hace solo minutos se publicó un comunicado, llegó un documento muy importante hacia la mesa, se va a hacer lectura acá antes de comenzar el reglamento, que tiene que ver, José, con Rodrigo Rojas Fade. Exactamente, esta es información de último minuto, estaba publicado en la cuenta dinámica, voy a proceder a leer, se va lo que se ha certificado por parte de la convención, dice el secretario provisional de la Secretaría de la Convención, certifica que al convencional constituyente Rodrigo Rojas Fade se le ha otorgado licencia médica por 15 días a contar del día 9 de septiembre de 2021. Por tanto, ahí se resuelve el primer misterio, ¿va a participar Rodrigo Rojas en el pleno de hoy y mañana, la próxima semana? No. Está con licencia médica, así se ha certificado, así se ha anunciado y así se publicó también en la cuenta dinámica que se sube minutos antes de que comience la sesión, así que por 15 días tendrá licencia Rodrigo Rojas Fade, conocido como el pelado Fade, a contar del día de hoy, 9 de septiembre de 2021. Así es, ¿qué quiere decir esto? Grandes rasgos, y es que se respeta, por supuesto, el cronograma de votaciones que hay en lo que tiene que ver con el reglamento, es que él no votaría ni de forma general, ni tampoco sería parte de la votación de las indicaciones que van a ser en un par de semanas más de respetarse, cabalmente, esta licencia médica que se presentó hoy día y que corre a partir del día de hoy. Había mucha expectación, juez, en la mañana, por supuesto, fue el tema de la mañana acerca de la presencia o no de Rodrigo Rojas, nosotros habíamos adelantado algo ya que era muy poco probable que él se hiciera presente de forma presencial acá en el ex Congreso, pero habían dudas acerca de si es que iba a participar de forma telemática, si es que se iba a votar, y para muchos también la responsabilidad que tiene como convencional, porque recordemos que él sigue siendo un convencional hasta que no se decida, no se defina finalmente si es que va a salir, si es que va a continuar o no. Entonces, para muchos, él tenía que seguir cumpliendo con sus obligaciones, como convencional, para otros no debería seguir haciéndolo, para muchos ya debería salir, y hoy día fueron mucho más explícitos, algunos pidiendo su salida específicamente, incluso desde Pueblo Constituyente, que han ido aumentando un poco más ya las críticas también al actuar de Rodrigo Rojas. Sí, ayer emitieron un comunicado donde decían que condenaban esto que había sucedido con Rodrigo Rojas Vade, además decían que Pueblo Constituyente se rige por los estándares de prioridad y transparencia, y que por eso ellos decidieron que Rodrigo Rojas Vade ya no pertenece a Pueblo Constituyente. Recordemos que hace algunas semanas, pocos días, de hecho, Rodrigo Rojas publicaba que era parte de este conglomerado nuevo Pueblo Constituyente, había renunciado a la lista del Pueblo. Bueno, ahora Pueblo Constituyente básicamente, en simples palabras, lo expulsó de este colectivo porque no se rige por los estándares. Ellos condenan lo que ha sido esta mentira del convencional Rodrigo Rojas, pero hay distintas posturas dentro del mismo colectivo. Hay algunos que están más ligados emocionalmente a Rodrigo Rojas, que son mucho más cercanos a él y por tanto también están conflictuados, pese a que no justifican lo que hizo. Sí empatizan con lo que está pasando él a nivel personal, a nivel humano. Otros son un poco más alejados y también parte de convencionales de ese grupo piden que Rodrigo Rojas, por favor, aclare, que responda a preguntas ante la opinión pública, que aclare si es posible, qué enfermedad tiene, si tiene una, que pueda responder entonces a algunos cuestionamientos que se le han hecho por el bien también de la convención constitucional. Así lo dijo el convencional Marcos Orellana, que de hecho dice que se han tratado de comunicar con Rodrigo Rojas, que a él en particular no le contesta el teléfono, que por parte del grupo han intentado tener contacto con él, pero ha sido bastante escueto porque él está bien afectado. Así es. Esto empezó, ayer ya se empezaron a conocer un poco más de las declaraciones del mismo colectivo pueblo constituyente, habían sido muy reservados, habían querido tomar esto con mucha cautela porque finalmente les afecta bastante en términos de trabajo y también la ligazón emocional que tienen con Rodrigo Rojas Vade, pero fue muy categórico hoy día. Marcos Arellano los invitamos a revisar sus declaraciones que nos dio hace un rato hoy en la mañana. Yo creo que su permanencia le hace daño a la convención. Él cuando comunicó públicamente esta situación que nos dejó en shock, porque la verdad es que nos dejó en shock, yo tuve un fin de semana muy difícil, porque aquí se mezclan muchas cosas, quedamos realmente en shock, y él nos cuenta todo esto y nos dice que él asume todo lo que nosotros determinemos al respecto porque estaba totalmente claro de la magnitud histórica del error que cometió, y evidentemente no es compatible con los principios del espacio. Nos juntamos y decidimos unánimemente que él no podía seguir trabajando con nosotros porque no cumple los requisitos estándares que nosotros hemos siempre peleado. Tiene que pronunciarse. Él no se ha comunicado con nosotros. ¿Usted no ha conversado con él? Hemos tratado de conversar con él, pero no tenemos acceso a él. Hay muchos que escuchábamos ahí, por ejemplo, a Marcos Arellano, no habían recibido noticias de Rodrigo Rojas, muchos esperan que quizás esto se pueda resolver, él dando la cara, diciendo su verdad, entre comillas, bueno, verdad bastante que va a ser puesta en entredicho, por supuesto, después de todo lo que ha pasado, José, no es fácil volver a confiar, quizás volver a creer, pero una salida digna a esto sería quizás que él pudiera aclarar ciertos puntos que aún están en discusión, como saber también cuál es su posición frente a su participación en la convención, saber qué es lo que va a hacer, si está bien, si es que no. Hay mucha gente que no ha podido hablar con él, no se han podido comunicar, pero hoy día, en particular, como hay pleno y se va a comenzar a votar el reglamento, Josefina, llegaron muchísimos convencionales a los que no habíamos visto y a los que les preguntamos también su posición acerca de un tema tan delicado como la participación de Rodrigo Rojas Vae acá al interior de la convención. Sí, convencionales que no se habían referido mucho, tampoco habían venido a trabajar aquí presencialmente al ex Congreso, Nacional, muchos estaban trabajando en el Palacio Pereira, todos coinciden en que es difícil que se pueda realizar una renuncia porque está contemplado solamente esta por enfermedad inhabilitante en la Constitución y que otro tipo de renuncia tendría que quizás requerir una reforma constitucional, dicen que quizás el reglamento lo puede abordar, tampoco hay claridad respecto a si se puede reemplazar considerando que es un independiente sin ligación a los partidos políticos y por tanto efectivamente hay una dificultad para que se realice una renuncia unilateral, pero más allá de eso muchos convencionales coinciden en que Rodrigo Rojas Vae debería renunciar para no seguirle haciendo daño a la convención, decía Agustín Esquella que sería apaciguador que Rodrigo Rojas Vae diera un paso al costado y también decían otros que éticamente en realidad no se sostiene que él pueda seguir participando aquí en la convención. Así es, todos reconocen eso sí que es imposible abstraer del debate que se va a dar hoy día y los debates posteriores que se van a dar acá en la convención de la situación de Rodrigo Rojas Vae, por supuesto esto lo va a cruzar, dicen que se ha hecho un daño profundo a la convención con esta situación y no son pocos los que piden y le piden a él como solución que quizás él voluntariamente presente una renuncia para comenzar a tomar algún camino y ver una posibilidad de salida. Pasemos a escuchar entonces declaraciones de Beatriz Sánchez y de Agustín Esquella ambos constituyentes. Son los mecanismos que se están viendo, la convención tiene un ámbito de acción y hay cosas del caso de Rodrigo Rojas que exceden al ámbito de acción que tiene la propia convención. ¿Es pertinente que en torno a todo lo que ha pasado con Rodrigo Rojas siga en la convención como en los 155 convencionales? Pucha, yo creo que eso, bueno, veremos los mecanismos, creo que... O sea, yo preferiría que no, pero esa es una opinión personal. Ahora, que eso se pueda hacer, yo no lo tengo tan claro. Yo pienso que debería obtenerse y que es lo más probable que haga. Él renunció a la vicepresidencia que ocupaba, me pareció a mí una decisión muy prudente de parte de él, muy coherente con lo que él mismo expresó en el reportaje que todos conocemos. Yo no puedo hacerle recomendaciones a nadie menos a una persona que no conozco. He conversado solo una vez con él en el tiempo que llevamos junto aquí y encontré a una persona bien dispuesta, cordial, pero tal vez falta el paso de renunciar a la convención misma. Críticas ante la situación de Rodrigo Rojas Bade, que se han ido multiplicando con el pasar de los días, una vez que el fin de semana, José, se conoció finalmente esta confesión que hizo con el diario La Tercera, reconociendo que no tenía cáncer. Desde ahí se abrió una lista también judicial, con la mesa presentando en fiscalía una denuncia. Ayer declaró en calidad de testigo Jaime Baza. Como denunciante lo hizo también Elisa Loncón para dar inicio a las diligencias establecidas por el fiscal jefe Patricio Cooper, quien está a cargo de esta investigación. Ayer llegó la pedida acá, causó un revuelo gigantesco durante la mañana. José, y las críticas, como les digo, se han ido multiplicando y desde Chile vamos no han querido ser menos también, ellos han sido bastante enfáticos también, más a través de redes sociales, José, pero hoy día acá ya presencialmente fueron bien duras algunas críticas en contra de Rodrigo Rojas. Sí, críticas contra la mentira del conocido pelado Bade, pero de todas maneras respaldan la actitud que ha tenido la mesa de la convención respecto a prestar colaboración a la Fiscalía Centro Norte en esta indagación que iniciaron en ponerse a disposición y manifestar la voluntad de entregar todos los antecedentes necesarios. Eso lo valoran, consideran que la primera reacción de la mesa del fin de semana fue un poco tibia, que se contrapone con lo que fue la reacción del día lunes donde se dijo que no se iban a hacer defensas corporativas. En ese sentido valoran que se está siguiendo esta línea penal y que se está colaborando con la justicia en esa materia. Como yo te decía, Seba, todos saben y reconocen que es difícil legislativamente y por lo que está escrito en la Constitución y por las potestades que tienen de que Rodrigo Rojas salga por motivos personales de manera unilateral, sin una enfermedad inhabilitante, pero de todas maneras consideran que Rodrigo Rojas debería apartarse definitivamente de la convención constitucional. Escuchemos lo que dijo Teresa Amarinovich bien dura respecto a lo que hizo Rodrigo Rojas Fader. Ha sido un episodio vergonzoso, grotesco desde mi punto de vista no tanto ni solo por el protagonista de este escándalo que básicamente es un carerraja como lo ha habido siempre y lo seguirá viendo en la historia de la humanidad sino que más bien por la triste reacción creo yo de muchos convencionales y de algunas personas de la mesa directiva también. Espero que sean justamente las instituciones las que decían este tipo de cosas no me parece de buena leche que sean los pares los que estén pidiendo renuncia lo encuentro eso de muy mal gusto. Bueno, escuchábamos entonces las declaraciones de Teresa Amarinovich bien dura acerca de la situación de Rodrigo Rojas Fader también con una crítica hacia la mesa y como decía Josefina, es de las personas que plantea que quizás fueron un poco débil en sus declaraciones durante el fin de semana y quizás fue tardía, agradece que la mesa se haya hecho parte con esta denuncia ante Fiscalía pero que quizás deberían haber reaccionado antes porque ella dice que la mesa tenía esta información, José antes del fin de semana, antes de que incluso se publicara el video de Rodrigo Rojas antes de la publicación oficialmente por parte del diario La Tercera y que desde ahí quizás ellos deberían haber comenzado a dar señales más duras acerca de la situación de Rodrigo Rojas. Sí, bueno, la mesa directiva del vicepresidente Jaime Pase y la presidenta Elisa Loncón se enteraron el viernes de la tarde así que mucho antes de lo que reveló el diario La Tercera no se enteraron. Respecto a lo que se va a ver el día de hoy hoy día finalmente se tiene que discutir el tema del reglamento a votación en general ahora eso sí, al parecer ha habido un cambio en el cronograma y hoy día se van a hacer los debates de los reglamentos y mañana serían las votaciones todas juntas, sin debate el día de hoy tienen que discutirse y deliberarse probablemente cinco reglamentos o al menos tres Estaban en tablas. Exactamente, el reglamento general estaba puesto en primer lugar después venía el reglamento de ética después el de participación y consulta indígena y quedarían entonces otros dos reglamentos en los que se incluye participación popular que se tiene que deliberar acerca de ellos y votar en general ahora según tenemos entendido probablemente la votación se corra para el día de mañana pero de todas maneras entre hoy y mañana ya tiene que quedar esto zanjado hay algunos que están bien emocionados, entusiasmados porque esto significa que van a poder avanzar después a la siguiente etapa que es discutir las indicaciones hay otros que dicen que hay que poner ojo que se puede haber una especie de controversia a propósito de la deseparación de los quórums ¿por qué? porque el reglamento general y el reglamento de participación y consulta indígena se va a votar en dos tandas una respecto a las normas que requieren una mayoría simple y otras respecto a las que requieren un quórum de dos tercios hay algunos convencionales que dicen que eso no procedería porque aún la convención no se pronuncia respecto al quórum de los dos tercios otros dicen que da lo mismo sea pronunciado o no porque está consignado en la constitución que las normas constitucionales se votan por un quórum de dos tercios pero toda esta discusión y lo que te estoy contando ahora sea probablemente objeto de conversación dentro de la sala durante el día, hoy día por supuesto va a ser tema de conversación con este cambio también que está anunciando Josefina de hoy día ser un proceso de deliberación y quizás mañana ya de forma formal poder votar todas las propuestas de reglamento que emanaron desde estas comisiones y también las propuestas que emanaron desde la Comisión de Derechos Humanos que recordemos eso está aparte pero también sí va a haber el día de mañana había toda una tabla, al parecer esto va a cambiar lo que no va a cambiar sí es la discusión que dice Josefina y muchos que están muy emocionados por lo que puede ser esto y hubo algunos conflictos y quizás debates un poco más candentes que se pueden dar nosotros en la mañana pudimos conversar con algunos constitucionales acerca de este tema los invitamos a escuchar las declaraciones de Marcela Cubillos y de Benito Baranda que se refieren a que esperan de la deliberación del día de hoy Todas las indicaciones que estamos elaborando en este momento no las vamos a dar a conocer hasta que las tengamos acordadas con otros conglomerados políticos los movimientos sociales porque si no tenemos la suficiente cantidad de patrocinios no vale la pena hablar de qué indicaciones queremos hacer hemos escuchado lo que muchas personas han escrito documentos que nos han llegado y por supuesto lo mismo que ocurrió en las audiencias entonces esperamos que a partir de eso hagamos las modificaciones por lo menos en los nudos críticos pero también otras modificaciones para mejorar ese reglamento queremos un buen reglamento para que en estos nueve meses que nos toque funcionar efectivamente podamos funcionar de una buena manera para sacar adelante la tarea En el caso del reglamento general yo votaré a favor sin perjuicio que le presentemos indicaciones para solucionar y para rechazar algunos artículos que nos parece que adelantan el debate de fondo lo dan por zanjado en esta etapa preliminar en relación al reglamento de ética por supuesto votaré en contra ya que contempla normas que censuran y silencian a quienes piensan distinto en una instancia como la convención constituyente que tiene que tener más debate y no menos debate Bueno, por supuesto nosotros sabíamos y lo hemos adelantado desde el día uno que el tema de los quórums José posiblemente sea un tema que se va a tomar la discusión va a costar llegar a un acuerdo ahí porque hay posiciones muy distintas algunas que se han ido aunando con el paso del tiempo pero por supuesto el tema de los dos tercios ha sido y va a ser un punto de quiebre importante de inflexión acá en la convención Sí, también el reglamento de ética veíamos que Marcela Coyos decía que iba a votar en contra de ese reglamento incluso Arturo Zúñiga decía lo mismo pese que él fue parte de la comisión de ética que elaboró este reglamento y por qué porque hay puntos en el reglamento de ética que a ellos les parecen cuestionables lo que tiene que ver por ejemplo con la sanción del derecho a voz de algunos convencionales cuando acumulan tres censuras que eso se extiende por 15 días ellos dicen que eso no corresponde también la definición que han hecho de negacionismo donde se incluyen por ejemplo violaciones a los derechos humanos que se dieron en el marco del estallido social desde octubre de 2019 también que se sanciona la divulgación en el pleno o en las redes sociales de noticias consideradas falsas que hay en algunos cursos de formación por ejemplo que ellos llaman reeducación esos son los puntos principales que en general a ellos les molestan ahora el tema de él de la sanción al derecho a voz no solamente le molesta a la derecha hay que decir que también hay convencionales que son más bien del centro podríamos decir incluso del partido socialista del frente amplio que están en contra Fernando Atria lo manifestaba en las redes sociales en contra de esa sanción y de hecho esa sanción de derecho a voz colisiona con los derechos que se establecieron en el reglamento respecto a que todos los convencionales tienen derecho a voz y voto por tanto ese es un tema bien fundamental ahora bien lo que queda específicamente en el reglamento de ética también se va a ver después de que se presenten las indicaciones porque esto como yo te decía antes es solamente una aprobación en general y todos los detalles las bajadas se ven ya 21, 22, 23 de septiembre todavía queda un poco así es indicaciones que ya están trabajando los distintos colectivos y grupos aparte de revisar cómo había quedado este compilado el reglamento en forma general y las propuestas muchos ya están trabajando en indicaciones por supuesto para lo que va a ser la votación de las semanas venideras claro el tema de Rodrigo Rojas va de alguna manera copa a la agenda pero por otro lado lo que ustedes mencionan es súper importante la discusión en específico del reglamento el inicio de este debate ya en el pleno le da un punto de partida relevante a esta fase final de la estructura la arquitectura que necesita la convención para empezar a trabajar después en el contenido así que no hay que perderse con eso también por cierto el otro tema es muy relevante pero este lo es más todavía por el futuro del trabajo de la convención vamos a estar por supuesto siguiendo eso de cerca estamos en contacto con ustedes luego José y vos que tengan buen día nos vemos nos vemos chao